El pasado 10 de agosto a las 8.11 de la tarde Diana apretó un botón y puso de rodillas a la agencia de asesinatos más poderosa del mundo Después de eso, se esfumó La agencia reformada me ha ofrecido un contrato Espero que algún día piense en esto como en otro trabajo Al fin y al cabo A esto me dedico Diana siempre habla de... Vale Bastante intenso al principio, eh Vale, voy a darle porque si no esta de aquí no se va a callar ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Karn Gammer y bienvenidos un nuevo día más aquí a nuestro canal Bienvenidos a un nuevo Let's Play Una nueva aventura que comienza hoy Y esta no es otra que Hitman Absolution Esta vez nos vamos a meter en la vida más personal de Hitman Por decirlo de alguna manera Porque como ya habéis visto en el título En la entradilla esta del juego Nuestra misión básicamente va a ser Matar a Diana La... 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 La que llevaba todas nuestras misiones Pero que traicionó a la agencia Y ahora que la agencia está reformada Quieren eliminarla Así que vamos a ver aquí Voy a echarle un vistazo a las opciones Puntería y cámara Vale, lo dejo así Pistas e instinto Vale, subtítulos activados Perfecto Sonido Le he bajado un poco el volumen de la música Ya sabéis que no me gusta... No me gusta que sea tan fuerte Porque hay veces que me saltan copyright Así que siempre se lo bajo un poquito Visualización Está todo al máximo Gráfico ultra todo, vale Lo estoy controlando con mando Idioma español Así que todo perfecto Vamos a ir ya con una partida nueva Tengo bastantes ganas de probar este Hitman Solution Ya que dentro de poco va a salir uno nuevo Y he dicho bueno pues traigo este Y después si puedo traigo el otro también Sin que venga Vamos allá con una partida nueva A ver Mejorado profesional Purista va a ser Un desafío para un auténtico Perfeccionista ¿Sabes? Esto va a ser flipa Así que yo voy a ir tirando por Por normal, ¿no? No me la quiero jugar tampoco Puedes confiar en el entrenamiento Y el instinto superior de la gente 47 Pasar completamente desapercibido Puede resultar un desafío Pero siempre puedes confiar en tus armas Para que te saquen de problemas Vale, se pueden activar puntos de control adicionales El instinto no se regenera El instinto da pistas Presencia enemiga con tiempo de reacción normales Más enemigos que reaccionan más rápido Sin pistas por instinto Se agota con el uso Y no se regenera Se pueden activar puntos de control adicionales Vale, yo voy a ir tirando por normal Que es en lo que suelo jugar todos los juegos Porque tampoco quiero que el let's play Se alargue aquí 40 capítulos ¿Sabes? Así que venga Normal Vale, ya estoy viendo Los tiempos de carga van a ser interesantes Escúchame Necesito que seas valiente Vendrá un hombre y te llevará con él Yo no puedo ir contigo Así es como tiene que ser Ese hombre es distinto Él va a protegerte Por favor, no lo juzgues por lo que pueda hacer Lo siento Puede que algún día Lo entiendas 47 Soy Benjamin Travis Hemos enviado el dinero a tu cuenta Bienvenido a Chicago Agradezco que aceptes este encargo, 47 Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros Pero la traición de Diana Garpud No puede quedar impune Enviaría a uno de los equipos Pero es un trabajo propio de cirujanos No de fuerza bruta Ya me hago cargo Exacto Suerte, 47 Sí Es un camión de helados Sí, lo sé Me desharé de él Eh, tú, sal de aquí No queremos nada ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? Prólogo Un contrato personal Durante este encargo Se incidirá sobre elementos clave del juego Lo primero de todo Trata de matar con discreción Y de no ser detectado Echemos un vistazo a tu interfaz En la esquina inferior izquierda La barra azul indica tu salud Junto a ella está el radar Úsalo para tener controlada La posición de los enemigos Los objetivos Y las salidas En la esquina inferior derecha Puedes ver qué arma has seleccionado Y si está oculta Junto al arma La barra amarilla indica Cuánto instinto tienes disponible Si se ha agotado No puedes recurrir A las habilidades de instinto Vale Creo que Me ha quedado todo Claro a lo mejor Vale, a ver Aquí está Aquí está el colega Está ahí atado Tío Qué grande Hitman Tío Agente 47 Perdón Vale, vamos a ver Tenemos que acceder allí Pues No sé yo si A ver Qué arma podemos escoger Vale No llevamos nada Podemos correr Tío No Para acceder al cuaderno Y ver los objetivos Vale Vamos a echar un vistazo Según el jefe de división De la ICA Benjamin Travis La que fue mi supervisora Diana Bermud Ahora va por libre Y se ha llevado A un elemento valioso De la agencia A una chica Llamada Victoria Después de pasar Varios meses escondida Hemos localizado El refugio de Diana Una mansión muy vigilada En la orilla del lago Michigan Mi objetivo Eliminar a Diana Y rescatar a la chica Nota personal Diana me salvó la vida Aunque los motivos Para su eliminación Son justos No me enorgullezco De esta misión A partir de ahora Me referiré a ella Únicamente como el blanco No debo implicarme Tiene que ser Una misión jodida Vale Accede a la finca De la mansión La puerta principal Está muy protegida Y es poco probable Que puedas entrar por ahí Sin embargo Hay una entrada secundaria A través de los jardines Vamos a buscarla Lo que no puedo Es correr Tío Eso me jode bastante O no sé Cómo correr Esto es para Sacar El último arma Creo Esto es para apuntar Vale Estás a punto De entrar En una zona restringida El guardia de delante Intentará arrestarte Si te ve Así que sé discreto Y trata de pasar Desapercibido Acércate a la cobertura Que tienes delante Cuando estés acubierto A tus enemigos Les costará más detectarte Vale Si pulsamos A Podemos El revés Para ver los objetos De interés Los objetos Encontrados En el mundo Se pueden usar Como armas Para combate Cuerpo a cuerpo O los puedes utilizar Para distraer A tus enemigos Vale Avanzamos a esta cobertura Vamos a coger Llave inglesa Lanza la llave inglesa A los cubos Para distraer Al guardia Vale Cómo la lanzo LT para apuntar A ver Si no fallo Yo creo que por ahí Dan los cubos Vale Y RT para lanzar Me voy a llevar el ladrillo Tío Por si acaso Vale Hemos pasado Perfecto Selecciona Con silenciador Pero Me lo voy a cargar Tío Ok Selecciona Una Hard Valor Con silenciador Me lo tengo que cargar ¿No? Pulsa suavemente RT Para filmar El pulso Espérate Que le voy a fallar El tiro Como Se lo estoy viendo Vale Muerte limpia Acuérdate de esconder El cadáver Los cuerpos Abandonados A simple vista Alertarán A tus enemigos Ok Pues vamos a esconder El cadáver Eh Ahí hay otro Vamos a activar El punto de control Si mueres O si optas Por volver a empezar Lo harás desde este lugar Por si acaso Y vamos a ocultar A este tío Aquí dentro Venga Ahora el cuerpo Está escondido El contenedor Tiene sitio Para un cuerpo más Y aún tiene sitio Para que te escondas tú Vale Que tiene sitio Para un cuerpo más Es como si me están diciendo Que acabe con este ¿Verdad? Enfunda tu arma Eh Espérate Antes de enfundarla Estoy por acabar con él Vale Perfecto Muerte limpia Acuérdate de esconder El cadáver Los cuerpos Abandonados A simple vista Alertarán A tus enemigos Vale Voy a esconder El cadáver Ahí veo Otro contenedor Vale Por contenedores No va a hacer Porque Hay contenedores Por todos lados Tío Venga Aquí Dentro Vale Pues ya nos hemos Desecho De tres guardias Y hemos pasado A otro Vale Aquí me ponía algo Cambiar ladrillo Por taza de café Ah Me voy a quedar Con el ladrillo Más contundente ¿No? Digo yo que hará más daño Si Hace falta Lanzarlo A alguien Entrar Ahora estás escondido Si los enemigos No te vieron entrar Estás a salvo Incluso aunque decidas Asomarte Espiar Vale Voy a espiar Un momentito A ver que Que tal Vale Salimos Está bien Ir descubriendo Cositas A ver Por ahí Joder Colega Veo tres Y allí He visto una puerta No me jodas Tú A ver Vamos a coger Esto Y a por él Vale Vente 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 Que te tengo que meter Por algún lado Tío Venga Aquí dentro Con las pelotas De tenis Vale Voy a activar El punto de control Este de aquí A ver ¿Puedo? Vale Punto de control Activado No veo A nadie Tío Vamos a Seguir Avanzando El entrenamiento Del agente 47 Y sus Increíbles Sentidos Le permiten Tener una Aguzada Percepción De su Entorno Vale Fíjate Fíjate En los guardias Desplegados Por todo El jardín Joder Colegas Es que Hay guardias Por todos lados ¿Eh? Y veo otro Tío A ver Hostia Es un martillo Voy a lanzar El ladrillo Creo O no Porque tampoco Quiero Te están Arrestando No Corras Finge Que te rindes O ve despacito Hacia un lugar Aislado Y acaba Con tu enemigo Ahora Estás Encerrado En combate Cuerpo a cuerpo Contrarresta A tu oponente Vale La he liado Tío La he liado A ver Espérate 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 Reiniciamos Desde el punto De control Porque la he liado De una manera No me había fijado En ese Estaba Centrado En el otro Y nada Venga Estamos aquí En el mismo lado Que estábamos antes No me jodas Quien me está viendo Alguien está a punto De reparar en ti El indicador De atención Te muestra La dirección De la amenaza Trata de escabullirte Pasando desapercibido Hostia Es que hay guardias Por todos lados Ahora Vale El entrenamiento Del agente 47 Y sus increíbles sentidos Permiten tener Una aguzada percepción De su entorno Fíjate en los guardias Desplegados Por todo el jardín Supone que no sabemos Nada sobre sus Problemas Hank es de la vieja escuela Hola Quizá no sea nada Pero será mejor Comprobarlo De todas formas Venga Estoy en ello Vale Hostia Estuve ese de ahí Sí Ella le ha rogado Que busque ayuda Pero él no quiere Que nadie lo sepa Y menos nosotros Hola Hay alguien ahí 25 años de servicio ¿Crees que eres Voy a mirar Voy a mirar por aquí Y puedo dar la vuelta ¿Qué? Vale Y ahora Vamos a Estrangular a este Distracción Un disparo O el cable de fibra La elección es tuya A ver Tú te vas a quedar Aquí atrás Tío Cuerpo cerca No quiero cambiar Por un libro Hombre Lo puedo meter ahí No, 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 no Métete tú también ahora Que viene ese para acá No tengo ni idea Ahora el cuerpo está escondido El contenedor tiene sitio Para un cuerpo más Y aún tiene sitio Para que te escondas tú Vale 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 Vamos a espiar Tío Veo Hay uno Hay otro Y el que venía por aquí No tengo ni idea Venga Voy a salir Rápido por aquí ¿Puedo saltar? No Aquí tengo Vale Tengo que tener Un ladrillo Perfecto Un ladrillo Que vamos a lanzar Por allí Vale Estoy haciendo mi ronda Por favor Mi mujer es la ¡Cocambo! Mando Me parece haber oído algo Voy a comprobarlo Cambio Venga Pero Tío Ve tú también No me jodas No tengo más ladrillos Eso es un problema Vale Vale Va 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 Ahora entramos nosotros Rápido Agente 47 Que vienen por detrás Vale Estamos aquí Veo dos guardias Tío Usa el instinto Para anticipar El movimiento del enemigo Parece que el chef Está montando El guardia se dirige Hacia la barandilla Y no te alcanzará Lo que te decía Este trabajo es oporífero Las armas cortantes Y afiladas Pueden usarse Para realizar lanzamientos Mortales Y distracciones Céntrate en un blanco Céntrate en un blanco Ahora lanza ¡Hombre! Venga Venga pues Ahora lanza Lanzamos Joder tú Muerte limpia Puedes tirar el cuerpo Sobre la barandilla Espérate ¿Me puedo disfrazar Tío? No me jodas Eso no lo sabía Vale A ver Arrastramos Y ocultamos Tu arma actual No tiene silenciador Y puede que alerte A los enemigos Planteate usar Tus pistolas Silver Baller Silenciadas Sí, sí No te preocupes Eso ha sido Fallo técnico Esta Vale Y de este me voy a disfrazar Tío Si me deja Claro Vale Tengo que dejarlo pulsado Estás disfrazado De guardia Vale Con este disfraz Se te permite Estar en todos Los sitios del exterior Ten en cuenta Que otros guardias Sabrán que estás disfrazado Si te acercas demasiado Así que mantén Las distancias El cuchillo En todo el cuello Colega Vale Si me ven con una pistola Lo más seguro Es que no me dejen pasar Es que no me dejen pasar Así que Vamos sin nada Ahora por lo menos Puedo avanzar Medio desapercibido Que te descubran Que te descubran En el invernadero Ahí delante Necesitarás un disfraz Al entrar en el invernadero Te acercarás al guardia Sospechará de ti Pero puedes usar tu instinto Para engañarlo ¿Cómo coño uso mi instinto Para engañarlo? Engaña al guardia Mantén RB Para pasar desapercibido Sigue usando el instinto Hasta que estés a salvo Dentro ¿Por qué va hacia allí? Eh ¿No estás muy cerca? Vale, vale, vale Los jardineros De ahí delante No sospecharán Pero será mejor Que procures No encontrarte Con otros guardias Se me gacha El instinto, tío Estás bajo de instinto ¿Quién es esta mujer? Ni idea Lo siento Nuevas normas El acceso está prohibido ¿Qué pasa? El enemigo ya sospecha De tu disfraz Así que usar el instinto Será inútil Camina tranquilamente A un lugar aislado Y entonces Ocúpate de él En silencio Antes de que alerte A nadie más Detente ahora mismo Es el último aviso Vale Te están arrestando No corras Finge que te rindes O ve de estatito Hacia un lugar aislado Y acaba con tu enemigo Vale A ver ¿Lo puedo lanzar? Perfecto Y ahora tenemos que ir por aquí ¿No? Estoy en el complejo Me dirijo a la mansión Me aproximo al objetivo Bien Infíltrate en la mansión Y acaba con Diana Parkwood En cuanto a victoria Traela Ilesa Es muy importante para mí De verdad Tengo que pasar por la ventana Tío Ah, vale, vale Creía que era Era romper la ventana Una broma Espere ¿Están seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría Vamos Que es una gran noticia Vaya Me ha alegrado el día Sí Gracias doctor Sí Bien Creía que iba a palmarla Sí doctor Debo colgar El deber me llama Te has ocupado Ahora estás dentro de la mansión Tu disfraz actual Resultará sospechoso Para los guardias de la mansión Encuentra un nuevo disfraz O trata de no ser detectado Lo tengo Y de aquí voy a sacar El nuevo disfraz El disfraz de guardia de la mansión Te da acceso total Al interior de la mansión Ten en cuenta Que otros guardias de la mansión Sabrán que estás disfrazado Si te acercas demasiado Así que mantén las distancias Vale Ahora voy a mantener mejor Las distancias que antes Tío A ver ¿Tengo algo? No Me quedo con la taza de café Vamos desarmados Activamos el punto de control Si mueres O si optas por volver a empezar Lo harás desde este lugar Vale Vamos normales Como si Como si básicamente Fuésemos un guardia más Has entrado en la mansión Desactiva el sistema de seguridad Vale Me manda por aquí A ver Prueba A lo largo del juego Encontrarás pruebas Si eliminas las pruebas Ganarás puntos e instinto Vale Tenemos que coger pruebas Disfrazarse Este ¿Qué disfraje es tío? Es el mismo disfraje Que el que tenemos ahora Vale Desactivamos seguridad Perfecto Perfecto Abrimos puerta Cuando cruces esta puerta El sistema de valoración Se activará Registrará tu estilo de juego Y recompensará tus avances Puedes verlo en la esquina superior izquierda Como siempre La forma en que realices tu trabajo Depende enteramente de ti Buena suerte Vale Quítale la tarjeta al jefe Flipas Flipas lo que hay aquí Mejor que movamos el culo El jefe odia repetir las cosas ¿Quién coño es el jefe tío? No me puedo acercar ¿Cómo me acerco? Me van a cazar Que soy uno de los mejores Mantequilla líquida Las palomitas Tenéis capaces Usa tu instinto Para encontrar objetos de interés ¿Y tienes el valor De poner en duda Mis galardonadas recetas? ¡Sal! Debería darte vergüenza ¡Vergüenza! Vale, vale Tranquilo ¡Vete de aquí! Solo era una pregunta ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Largo he dicho! ¡Ve a vigilar una puerta! ¡O a disparar las latas de cerveza! ¡Simio! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! Al congelador tío Al congelador Ya, ya, ya Ahora el cuerpo está escondido El contenedor tiene sitio Para un cuerpo más Y aún tiene sitio Para que te escondas tú Vale A ver, aquí me dice Que hay algo, tío Pero Hostias tú Hostias tú Un cuchillo Venga A ver No quiero ir con el cuchillo Por ahí en fuera ¿Sabes? ¿Cómo puedo entrar en la lista De escoltas personales de Argentina? Encender una radio Puede crear una distracción ¿Hay alguien? ¿Te oyes? Vale Vale Hostias tú Y la sangre, tío Voy a meter a este Espera Voy a coger el cuchillo otra vez Y lo voy a meter aquí dentro Ahora el contenedor está lleno Ya no hay sitio Para meter más cuerpos O para esconderte tú Vale Vamos a entrar aquí No No quiero entrar aquí Quiero saber Dónde coño Está el jefe, tío Escuchad La señorita Barwood Está duchándose arriba Y bajará en breve La chica está en su habitación Y se quedará en ella por el momento Para aquellos que no sepáis Lo que hay que hacer Asignaré personalmente Un guardia a cada clienta Durante turnos de seis horas Jamás Repito Jamás os separaréis De vuestra VIP Durante vuestro turno Cualquier infracción Del procedimiento Tendrá como consecuencia El despido inmediato Tened por seguro Que si no cumplís Con vuestro deber Jamás volveréis A trabajar en este negocio Eso es todo Retiraos Vale ¿Hacia dónde vas, tío? Entonces tú Te encargaste De mirarla ayer, ¿no? ¿Hablaste con la chica? Malgo Es educada Pero un poco introvertida Siempre está sentada Mirando al infinito Parece tener muchos traumas A ver ¿Dónde va el jefe, tío? Si se queda ahí No puede hacer nada Aquí, Alfa Me importa una mierda Pide uno de esos baños móviles Y colócalo en los jardines No permitiré que nadie Que no haya autorizado Yo mismo O mi personal de confianza Acceda a la mansión Encárgate de que sea así Cambio ¿Quién es? Vale Te lo juro De todos los clientes Para los que he trabajado Esta es la marca Es una chica Rodeada por el míster El chef sabe de café Creo que ni siquiera el jefe Vale, vale A ver si rápidamente Lo puedo coger Y traérmelo Sobre la barra, tío A no ser que no haya barra No me jodas Colegio Ya sabes lo que dicen Sobre el diablo Y su mejor truco Jesús Esta mujer no habrá cabreado Algún señor del crimen No sé Pero no dudo Aquí, Alfa ¿Has examinado el camión En busca de explosivos? Pon dos hombres Y comprobad el barranco Cambio Parece que al jefe De seguridad Le gusta el café Vale Viene hacia aquí No puedo cogerlo ¿Verdad? No sé cómo hacer esto ¿Eh? Mira, yo creo que Han descubierto tu disfraz Los enemigos estarán buscando A un guardia de la mansión Para limpiar tu identidad Elimina a los testigos O encuentra un disfraz distinto Joder, joder, joder La que he liado No ha sido normal Vaya tiraco Que esa Mierda Tengo uno por detrás Otro fuera Me están quedando Bastantes puntos Por bajas innecesarias Tío, pero Vale Vale Es que no tenía ni idea De cómo hacerlo Vale Fuera Vale 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 Ahí llevas Ahí llevas tú ¿Cómo has pillado, colega? Vale Uh, colega Que de punto Me están quitando Tú No pasa nada Venga A ver si viene otro Venga tío Sé que estás ahí No me jodas Si no sales tú Tendré que ir yo a por ti Vale Vale Venga tú No te vayas Tío Te has ocupado De todos los enemigos No ha sido el enfoque Más limpio Pero tú estás vivo Y ellos no Bueno Es la verdad Yo estoy vivo Y ellos no Me han pillado Tío Con el Mierda este A ver tú ¿Qué te tenía que quitar? Lo has dejado aquí ¿No? Vale Tengo la tarjeta Vale Con esta tarjeta Ahora puedo ir A la Primera planta Que ahora supongo Que estará limpia De enemigos Si tu puntuación Es lo bastante alta Desbloquearás Una técnica De asesino Abre el cuaderno Para ver Que desbloquearás A continuación Vale Abrimos el cuaderno Según el jefe De división De la ICA Benjamin Travis La que fue Mi super Puntuación Desafíos No tengo ni idea Tío Según el jefe De división De la ICA Vale Pues nada Entramos aquí Me aproximo al objetivo Bien hecho 47 Ahora recuerda Diana es la única responsable Nos traicionó La agencia El código Todo por lo que luchamos Es demasiado peligrosa Para nosotros Piensa en ello Cuando aprietes el gatillo Vale tío Si hubiese una opción De no apretar el gatillo Tío Es que nos salvó la vida Pero claro Es un trabajo Ahí está Diana Dándose una duchita Este Dándose una 47 47 Me informo a 47 Debería matarte ¿Por qué lo has hecho? 47 ¿Y hasta qué le pasa esto? Todos Tenemos límites Hasta tú 47 Antes teníamos honor Diana Yo Tuve que apartarla De los médicos Sabía Que lo comprenderías Hotel Algo no va bien No aguantarás mucho No tenemos tiempo Aún tienes una posibilidad En mi pata Hay una carta Ve Coge A la chica Y huye Antes de que Travis Lo descubra Y por favor Prométeme Que no será como tú Prométemelo Te lo prometo Diana Localizada Mantén LB Para Esprintar Correr es ruidoso Y facilita que tus enemigos Te detecten Vale Vale Ahora ya Sin miramientos Con mis enemigos ¿Verdad? A ver Por aquí El agente 47 Puede ocuparse De enemigos Rápidamente Y con gran precisión Ten en cuenta Que cuando te centras En tus blancos Gastas instinto Rápidamente RB Para usar el instinto X Para activar El tiro instintivo R Para inspeccionar A tu alrededor Fija el disparo R Disparo fijado Apunta a la cabeza O sigue apretando el gatillo Para infligir daños fatales Daño fatal Céntrate en el siguiente enemigo Cuando has terminado de marcar Pulsa X Para actuar Actuamos Hostias Colega Joder 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 colega Los ha dejado Vamos No les ha dado Ni tiempo Cerradura forzada Cerradura forzada Está muerta ¿Verdad? Vamos No te separes de mí ¿A dónde vamos? Entra Ya está Un trabajo excelente Ana ha muerto por ti ¿Por qué? Por favor Sentía desertado Maldito sea Termino que fuera a hacerlo Quiero todo el mundo en esto Mejor del raid Encuentro 47 Bien por ahora Yo creo que Estaban intentando Esos médicos de los que habla Esta chica Que creo que se llama Diana La estaban intentando Convertir en un agente En una máquina de matar Como es el agente 47 Y La salvó La salvaron Y por su culpa Ha muerto Una No sé Quién de las dos Es Diana Pero sé que ha muerto Por su culpa Una de nuestras mejores Amigas Y eso que tenemos Poca siendo Agente 47 Pero bueno Gente Las primeras sensaciones Son las de juegazo La de que Tenemos que Es un buen juego De sigilo Aunque Si no Si algo Falla También está bien Probar algo de acción Todos Los niveles que hagamos Van a depender De nosotros Y de lo que nosotros Decidamos en cada situación Si damos un paso en falso Ya habéis visto Que se nos echan 20 guardias encima Así que bueno gente Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que es El primer episodio No solo pedís likes Pero el primer episodio Está bien que dejéis un like Para saber si Si os mola la serie Y ya sabéis que Cualquier comentario Duda o consejo Me lo podéis dejar Aquí abajo Y gente Nada más que deciros Como siempre os digo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!